muy buenas a todos chavales bienvenido una vez más de nuevo al canal de Valiant hoy estamos en una colaboración con con Charly hola Charly muy buenas Valiant bueno y estamos aquí en el boss rush el 1 vamos a hacer una carrita a ver quién gana y vamos a sincronizarlo para ir los dos al mismo tiempo no y aquí sin ventaja nadie sin ventaja entonces vamos a darle en 321 hacemos la cuenta y empezamos para matar el primero que es Valiant y nada pues hacemos la cuenta en 321 ya vamos vamos a ver señor Valiant corre plátano corre 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 la rotación como sale eso tío eso te voy a decir yo a ver aquí que me dan bueno a ver bueno Valiant se va a comer un superataque de otro Valiant de otro Valiant bueno pues ya vas a pasar la primera fase porque a mí la rotación que me ha salido pues es nefasta y bueno yo estoy estrenando también el trunks dgt lo estoy estrenando a ver qué tal a mí me ha salido mal la rotación no me ha salido ningún black en la primero o sea que bueno le bajó la defensa pero que tampoco me interesa mucho bajar yo todavía estoy en proble eh espérate a ver si bueno me queda un poquito vamos a ver qué le hace aquí vamos a ver venga Omega vale yo lo acabo de matar ahora mismo lo acabas de matar? si has pasado ya de Broly? si maldita sea tío la rotación tío no a ver yo puedo estar muy jodido eh si a mí me toca una rotación mala puedo joderme mucho si me toman los dos de Broly por ejemplo en la misma estoy muy jodido no yo voy a pasar ya tú estás ahora mismo con el siguiente que es? es cel pero ya estás en el dentro metido no? eh si ahora mismo la estoy pegando bueno estoy pegando estoy cogiendo los orbes ahora ahora mismo es que me ha salido mala rotación esto no puede ser esto no es justo tío esto no es justo bueno deciros también chavales que tendréis la el canal de chale la descripción vale que os suscribáis y demás porque el suelo campate y si me anima hace poco me lo pegó el me lo pegó el vicio el y shoki me lo pegaron bueno cel derrotado ah no he cogido los orbes bien y igual yo también dejaré el canal de la descripción aunque bueno yo creo que ya nos conoce muchos si la has derrotado cel osea que está en el siguiente que es puh no? eh si estoy entrando a buh ahora me ha salido otra vez aquí ay madre pero no creo que le vaya a quitar mucho video porque este es tec ah bueno que buh este hijo de puta tenía los caramelos de los cojones si no me acordaba bueno aún así vamos a hacer super ataque con Broly teniendo los caramelos hombre es que el equipo si que es verdad que el tiene un poquito de ventaja las cosas como son porque su equipo tiene ahí al Goku o al Broly sabes que vaya a tenerla en la negación pero son personas de nada free to play si free to play si nada goza pocas cosas son como te lo regalan sabes entran en el juego y te lo regalan la verdad es que he tenido suerte va a llevar que llevo dos meses un poquito más de dos meses por el login un poquito más de dos meses pero si he tenido suerte vamos de cojones por lo que he visto si si has tenido suerte porque porque las cartas que te han tocado han sido bastante impresionantes vamos a ver con Broly no va a poder hacer super ataque no va a poder pero estas en pull la primera fase ¿no? segunda yo estoy incelulado todavía tío es que el tech me jode a mi a la misma vida ¿sabes? al de este bueno 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 un milloncito se acaba de cargar yo paso a poco hora pero bueno y ahora físico bueno me como un poco el escroto donde se va a parar es en el goku claro eso te iba a decir yo y ojo yo ahora mismo estoy corriendo mucho pero claro espérate que venga goku pero escúchame también te digo una cosa cuidado el hanenba también el hanenba también mete lo suyo eh me da los carajeritos bueno yo estoy en bu ya yo bu ahora mismo lo acabo de pasar lo acabo de pasar ¿no? el señor Broly está haciendo un trabajo muy sencillo pero ahora viene lo complicado aquí tengo que recortar yo chavales aquí tengo que recortar yo porque claro claro ahora puede venir aquí tu tu ventaja y bueno yo no se ha quedado tú te puede creer que esto es mala suerte se ha quedado un hilo de vida y tengo que hacerle el superataque con Freezer en la primera fase de Burgi es impresionante a ver vamos a hacerle este aquí yo creo que la primera fase de goku yo que no me lo voy a cargar hombre rápido debería debería cargarlo y cargarlo rápido a ver si quiere hacer goku un superataque de estos guay de estos de millones voy a deciros eso chavales que Charlie empezó como bien ha dicho antes hace dos meses y le ha pegado una viciada increíble la verdad o sea creo que tiene más rango que yo y todo o sea que estoy en el dos días me han tocado pues un turno muy malo los dos brolis en el mismo los dos brolis eso es un turno malo eh si por ki eso es un turno malo Charlie si si los dos brolis en el mismo turno no creo yo que eso sea un turno malo si hombre que por ki no me lanzan bien pero a ver si puedo hacer superataque con los dos aunque no lo que hace suprataque con los dos no 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 puede hacerlo con los dos ¿No? ¿Suprataque con ninguno de los dos? creo que con uno si pero que no que no que no que no que no lo mate de un golpe algo ¿De un golpe? ¿Te lo has cargado? un crítico un crítico 1.800.000 uay yo casi me lo cargo a este yo ya me lo cargo me lo cargo ya me lo cargo es que roli esta muy roto Yo creo que es de las cartas más rotas del juego. Es que el equipo que lleva él, chavales, es que... Hombre, yo creo que en el torneo me lo voy a pasar bien. ¿Eh? En el torneo te lo vas a pasar muy bien. Bueno, yo estoy con Goku ahora, o sea que a ti te queda Hanem. Ah, bueno. Sí, yo estoy ahora mismo con la primera fase, o sea que... Pero es que no, no hay color. Vamos a ver qué tal. No hay color, no hay color. Con el equipo que lleva él no... Y con la mala suerte que he tenido tirándolo en los banners, pues... ¡Uh! Counter de Goku. Se acaba de hacer al ataque y me acaba de hacer Yanenba. ¡No me hace el Gokan, tío! ¡No! ¿Por qué? ¡Uff! El Goku está muy OP ahora mismo. No, no, no le voy a dar nada, ¿sabes? Para que no... Para hacerlo rápido, ¿sabes? No, que pase, que pase, que pase el Gokan. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Que pase el Gokan, que pase el Gokan. Uy, Broly, uy, Broly, que me va a hacer ultra super ataque. ¿Sí? ¿El primer turno? Sí. Estoy ahora con Yanenba, sí. Y si me ha quedado un pelo de gamba de hacerme el Gokan con ultra super ataque. Pero... Segundo, estoy con el segundo ya, un Super Yanenba. Y ya está. Super Yanenba, casi dos millones de daño. ¿Lo has derrotado ya? Sí. Madre mía. Pues nada, ¿cuánto tiempo ha sido tuyo? Pues estoy... Uy, mierda. Le he dado uno. En vez de... A una esfera, en vez de la de tres. Ahí me ha... Me ha restado un segundo. A ver, estoy parando. Estoy... Avanzando. Vamos a quedar esto ahí pensando. Vale, ahora. 7 minutos 23. Ahí pone New Record y todo. 7 minutos. Pues nada, yo ni lo termino ni nada. O sea, lo... Has ganado tú para que vaya a continuar, ¿sabes? Has ganado tú. Hombre, a ver. Mi equipo es... Tiene... Tiene mejor. Vamos a decirlo. El equipo está cheta ahí, yo ahora mismo. Está chetado, o sea que... No hay color ahora mismo. Bueno, yo me he quedado aquí en Hanemba. Ha... Ha cogido bastante ventaja por los Broly. Ha sido bastante impresionante. Pero bueno. Un vídeo que digamos, pues... Yo creo que era... 7 minutillos, 8, ¿no? Puede ser, lo mejor. Tomando esto, 8 minutillos, lo mejor de vídeo. Ha sido un vídeo corto. Y no es que no podemos hacer el vídeo del Dokkan Boss, el Rush, el siguiente. Porque si no, se haría... Se haría eterno. Sería un vídeo muy largo. Y desde luego a la hora de... Editarlo y renderizarlo, se llevaría mucho tiempo. Así que nada, chavales. Espero que... Que os haya gustado esta colaboración. Deciros que pues... Habrá más en el canal, evidentemente. Que pasar por el canal de Charlie. Que lo tendréis en la descripción. Que sube mucho Dokkan Battles. Se está... Habituando a subirlo. Porque le gusta mucho el juego. Lo hemos enganchado. Tanto solo como yo. Hemos enganchado el juego. Y nada. Te dejo. Despedir a ti, Charlie. Pues nada. Encantado de estar aquí por tu canal. También igual en el mío. Pues dejaré el canal en la descripción. Para que paséis por si no lo conocéis. Y nada. Que ya haremos más colaboraciones. Seguro. Vamos. La siguiente tirando un banner. No, no, no. Eso no. Eso no. Eso no. Porque te llevas todos los SSR. Te los llevas todos. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Y adiós.